qué onda gente de youtube en qué se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 60 de lo que va bonito hasta el momento así es hoy le toca a por último nada más y nada menos así que bueno vamos a pegarlo hay un doblete o quizás triplete lo que va a un bonito hasta el momento porque ayer nos pegamos un triplete de lo que es en leche no así que bueno hoy le toca el turno a un bonito dos o quizás tres no sé pero bueno por las dudas no así que bueno nos quedamos justo encima en medio de capítulos bastante interesante que es la pelea de los exámenes channing no así que bueno quedamos justo al finalizar la pelea y de boruto obviamente con trampa con esa cosa que tiene acá ese artefacto estilo 20 10 pero de los de los shinobi no así que bueno vamos a ver qué tal va a estar esto y qué pelea se viene ahora no porque no sé si van a hacer ahora de pelea saltan un capítulo y después sigue la pelea bueno vamos a ver cómo van a diagramar esto porque es hasta el capítulo creo 66 y después arranca un relleno no un relleno ahí no sé si bastante extenso creo que como de 45 o más capítulos ya lo veré bien pero hasta el 66 y esto está no así que bueno creo que es hasta el 70 el relleno ya me estaré fijando así que bien bueno vamos a ver qué tal va a estar esto y si tenemos buenas peleas no así con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo y os y 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 ahora ya bueno parece que parece que voluto ya está así que bueno la la versión naruto en cuanto a actitud ahora se lo lleva todo sagrada no esto de querer ser hokage a cada momento y a cada instante que se pueda decir esas frases y la manda no así que bien por el momento sagrada es la que quiere ser la hokage de esta aldea así que quien te dice que al final de boruto shippuden no termina en sarada casándose ahí y todos queriendo ver cómo cómo se hace hokage y seguramente lo veremos en una ova muy rápidamente o en el manga cuando ya todo esto haya pasado en el manga 700 de boruto shippuden así que bien bueno está naruto en la final no boruto está en la final con trampa y le toca acá a azarada pero cuántos pueden ir a la final me parece que es ahí una una final con mucha gente y después se va como aún como a una eliminación es será como habían hecho me acuerdo en el torneo sunning pasado hasta eso tuvo el torneo sin un pasado no una preliminar para después el torneo posta digamos porque había mucha gente que había llegado y que no no tiene que limpiar algunos porque esto ya es un descontrol es de sabía desarticulado todo y vamos a ver qué va a pasar aquí con hojas contra la arena bien habrá ido sasuke a ver a contra el de la máscara bien pues eso será con hojas contra la arena ahí en rock lee haciendo su papel ya prácticamente de de esta era como el que tenía el palito ahí en su momento bien se hará a la otra le dio todos los movimientos y de unas par de cosas de una par de esquives le metí una buena piña y le ganó pero éste no pestañeo porque es una máscara aparece que es un tipo bastante bien se me hace que es que es una ctera pues puede descubrir a boruto cuando con el sharingan no seguramente con el sharingan se va a dar cuenta que naruto está haciendo algo extraño ¿Tú sabes? ¿Te has escuchado? ¿Puedo hablar sin hablar? ¡Vamos! Esa es la cara de Salada. Esa es la cara de la actualidad. Ah, sí, 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 sí. Pero no me pregunté, ¿no? Es verdad, ¿no? No me preocupes. 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 ¿Por qué no me preocupes? Por la máscara se me hace, ¿no? Es perfecto. Acá, Shikamaru tendría que ir dilucidando todo, ¿no? No es así. A menos que ya se haya enfrente... ¿Qué pasó? ¿La arena oculta? ¿La aldea oculta de la arena? Y se quedó ahí. Bueno, es una herida en el hombro, tampoco era. Ah, bien. Se fue bien preparado encima del tipo. Ojo. Uh, le quiero dar el golpe final ya, ¿no? Uh. Vale, Security y se... ¡itémos ,windad! Thanks, arkadaşlar. ALGO VIOSA RAGA, ¿no? Algo se dio cuenta cuando dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dijo a Metal? ¿Le dijo algo? ¿Qué? 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 No, me está jodiendo. ¿Es una marioneta? Claro, era... Era muy muñeco, digamos. Ah, miramos. Así que era conveniente que gaste todo el chakra. Dejamos. Dejamos en ¿En serio entonces? No puedo, no puedes decirte si no. Si está en el momento... La verdad es que me gustaría estar en el momento... Sería algo como suerte. Si, entonces... ¿Que? ¿Que? ¡Nuncia! ¿Quieres ser una música muy especial para mi? ¡Ah! Si es el de la Persona... Un punto en contra de la regla, ¿no? ¡No hay! ¡Lego! ¡Víate! ... ... ... ... ... ... Que paso? Que ha descalificado? ¿O qué? ¡No! El hijo dice Ah, bueno, ahora va a pelear Ah, no, sigue peleando con la marioneta Bueno, ahora es fácil Le puede atacar con todos A alguien que es una marioneta Lo puede destruir tranquilamente Lo va a incinerar a la marioneta Bien, un titiritero tenemos, ¿no? Tenemos a uno que maneja la arena de hierro Y otro que sigue los pasos de cánculo Bien, ganó Sarada Bien, bien Buenas frases de Sarada Uy, se va a tener que enfrentar Contra el hijo de cara Que ya sabemos que está Rotísimo mar, ¿no? Muy buena la pelea de Sarada Me gustó Y tuvo ahí su cuota de De cosa ahí misteriosa, ¿no? Esta me interesa bastante ¿Cómo maneja la hierro con el chakra? Escapa tu comprensión Uy, este Mizuki encima Le tengo un miedo, ¿no? Mirá Mizuki, ¿eh? Va escalando de nivel En cuanto a personaje No, se lo come la arena de hierro No, se lo tragó Era un clon de serpientes Oh ¿Eso qué fue? Eh, el ataúd de arena metálica Muy bueno el diseño del hijo de Gaara ¿O no? Bien, bueno Bien, bueno Tenemos la final Entre el equipo siete Nomás ¿Qué era? Un clon de arena de hierro Bueno, acá el Gaara Presumó bien Así que este sería un Gaara 2.0 No, no querrás ver El poder de Mizuki Porque acá explota todo ¿Qué haría Orochimaru en esta situación? Buah, ese es lo Mojong Uf Bien, están jugando ahí A pura estrategia, ¿no? Mitsuki va a terminar peleando lo que es su verdadero poder Y acá se va a armar gordísima, ¿no? No, eso es a pelear en serio, le decía A Orochiman Se hizo una lanza Me está charlando No, no se quiso transformar en sabio, me está jodiendo ¿Se puede? ¿Se podía rendir acá? No Así que así termina el equipo 7 desarmándose Ah, no, no, igual aunque no sean No, no quiso usar su verdadero poder, chabón Estaba a punto de usar el modo sabio, pero lo vio a Boruto No lo comprendería Al gran Iguapetón Orochimaru No, chabón Tremendo Uy, Boruto se va a reenojar Está más contento que triste Bueno, bastante bien Mitsuki Respetando ordenes, chabón Ojo, ojo Bastante interesante Evaluó muy bien lo que es la situación Esa va a ser la gran final El hijo de Gaara contra el hijo de Boruto Contra el hijo de Naruto ¿Y qué va a ser un...? El pavo está un poco seco, diría Homero ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ahí está el detalle O sea, el próximo examen será el año que viene, me imagino ¿Y quién va a agarpar todo esto? ¿Quién va a gatillar acá en Morphe? Me acuerdo que... Ahí está la cuenta Bien, bien, bien Pero mirá, mirá dónde llegó Hasta la final del torneo Showning ¿En qué momento le enseñó a un Sasuke eso? Eh, ¿para qué pasó ahí, eh? Se le mete a la noche ahí a Sakura por la ventana Porque es por la ventana, si es el esposo ahora Mirá a Sasuke Se hace el rudo, pero... No, no puede porque no tiene el Sharingan Bien dicho, bien Y... De lo que no le hicieron ¿Por qué? Tengo que ver ¿Puede que en el que estándar ¿Por qué? ¡No! ¿Y si tú sabes que? ¿Puede que hayas un jugador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese quién es? ¿Sabes al que se está refiriendo? Perdió un brazo Y ganó un... ¿Cómo se llama el otro ojo? Bien, bueno, bueno Claro, cierto que el Chidori se podía usar gracias al Sharingan Y así termina el capítulo Muy pero muy lindo el ending Ya me había olvidado de lo lindo que es Esa animación de inicio de ending Y bueno, se termina acá lo que es El capítulo que en algunas páginas lo consideraban como un relleno Pero si me lo salteaba me iba a perder La gran y espectacular pelea de Sakura y de Mitsuki Nada más y nada menos, ¿no? La verdad que muy buena pelea la de estas dos de este capítulo La de Sarada mostrando la inteligencia de Sarada Que es muy grande, ¿no? No es ahí cualquier cosa Me encanta el personaje de Sarada Creo que va en mi segundo lugar hasta ahora Creo que el equipo 7 es el equipo 7 actual Además de ser el equipo 7 renovado Creo que se va ganando lo que es Los primeros puestos del top de personajes hasta ahora, ¿no? Primero está Boruto, obviamente Después le sigue Sarada Y escaló Mitsuki y... Y este... Shikadai están al mismo nivel, ¿no? Me parece que están ahora ya entre Mitsuki y Shikadai Comparten el tercer puesto Es mucho que decir de Mitsuki, ¿no? Que... o Mitsuki, no sé cómo es que me decían que se pronunciaba Ya me olvidé Pero la verdad es que fue escalando Al principio era un personaje que no me gustaba tanto O sea, no es que no me gustaba Sino era un personaje... Me da igual, ¿no? Pero la historia que le fueron dando está bastante entretenida Y cómo fue evolucionando el personaje, ¿no? Al principio ahí casi por matar a Iwabi Me acuerdo que antes en su momento Iwabi me caía muy bien Y ahora fue como siendo opacado, ¿no? Bajando muchísimos escalones Le tenía mucha fe a Iwabi Pero al final ahora quedó ahí muy atrás Así que bueno Ese momento cuando estuvo por matar a Iwabi, me acuerdo Y ahora hasta este punto de decir, no Orochimaru me dijo que no matar a nadie Que me controlara Y el tipo la pensó bien No, tengo que usar el sabio acá Mudo sabio para ganar Pero después lo miraron a Nouto Y ahí un mambo místico Y dijo, no Si uso esto hago cagada Y prefirió rendirse nada más y nada menos, ¿no? Se dio por vencido Y pasó a la final el hijo de Gaara, ¿no? Así que bien Muy entretenida esa parte Y bueno Ahora nos queda una super final, ¿no? Entre Gaara, me imagino O sea, el hijo de Gaara Y el hijo de Naruto O sea que Los hijos de los kages Se van a enfrentar Y del kage oscuro Vamos a decirle a Sasuke Porque después de todo Sasuke está siendo la del kage oscuro, ¿no? Prácticamente entre Naruto y Sasuke Son los hokages De la aldea de Konoha Así que bien Los tres ahí en la final No sé si será una pelea triplete O cómo será, ¿no? Cómo se va a diagramar esta pelea Así que vamos a ver en un futuro Muy buena La utilización del Sharingan Por parte de Sarada Se pasó un montón Y descubriendo que Era una marioneta Con el que estaba peleando, ¿no? Que al final estaba fuera de la arena Y decía O sea Del área de combate, ¿no? Y Naruto ahí diciendo Che, pero Esto no tendría que ser ilegal Lo tendría que decir él Si es el hokage Y lo demás Claro Gara, obviamente Yo no tengo nada que ver Para mí es legal todo Y bueno Ahí Era un punto ciego En lo que es Las reglas, ¿no? No la pensaron a eso Así que me imagino que Van a pulir Reglas Para el próximo Torneo Chunin, ¿no? Porque ahí le salió Viste como diciendo Pará Esto nunca la pensamos Eso me pareció Demasiado gracioso Viste como Te saltan con alguna Ahí Y te digo Para esto No estaba planificado No tenemos reglas Para esto Nos cagaron acá Así que bien Muy pero muy gracioso Esa parte Y bueno Al final terminó ganando Sarada, ¿no? Así que bueno Muy lindo capítulo Y ya vamos a ver Para dónde quiere encarar El próximo, ¿no? Así que muchas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es el grupo A Facebook Si se quieren unir También dejo lo que es Al segundo canal Si se quieren echar un vistazo En Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos En Twitch Si quieren ver videos en vivo Y nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!